Ronald Koeman quedó muy tocado tras ese abultado resultado ante el PSG, pero el técnico holandés sigue con la ilusión de seguir en el FC Barcelona la temporada que viene y liderar la segunda revolución en la plantilla del Barça. Koeman comparte la opinión del área deportiva. El equipo necesita una revolución para volver a competir en Europa con plenas garantías. Para ello, se tendrá que seguir la hoja de ruta que se empezó el pasado verano, es decir, dar salida a pechos pesados de la plantilla para dejar sitio a los jóvenes que vienen pisando muy fuerte. Ya se hizo el verano pasado con Luis Suárez, Rakitic y Arturo Vidal. Obviamente Koeman quiere a Leo Messi como líder en este nuevo proyecto. El técnico holandés sabe que el club no tiene mucho dinero para hacer grandes fichajes, pero es cierto que hay jugadores que pueden llegar con la carta de libertad el próximo verano, como es el caso de Eric García. Pero para que todo esto suceda, primero Ronald Koeman tendrá que hablar con el nuevo presidente que sabremos el próximo 7 de marzo. El entrenador azulgrana es consciente de que esta temporada va a ser muy complicada, pero ha sabido asentar a jóvenes en el equipo con mucho futuro, como por ejemplo Pedri o Araujo. Y sobre todo ha sacado la mejor versión de De Jong y poco a poco se está viendo a un gran Dembélé. Como dice el dicho, mientras hay vida hay esperanza. Es cierto, no vamos a engañarnos de que el passat tiene muy complicado conseguir un título esta temporada, pero pase lo que pase es Ronald Koeman, quiere seguir en el conjunto azulgrana la próxima temporada, se ve con fuerza y además con tiempo cree que esta plantilla tiene mucho futuro.